Y me da mucho gusto que Rade Jelinek esté ahora con nosotros. Él es el nuevo presidente y director general de Mercedes México. Vienes de Milán. ¿Qué está mejor, Milán o México? Siempre el mejor lugar donde estoy, donde está mi familia, donde estamos buscando lo que tiene el país. Ya viví como en seis, siete países diferentes y llegaba a México. Me sorprendió muy positivamente. Una energía fantástica de la gente. Obviamente no es lo mismo como Milán, pero tiene cosas que Milán no tiene. Es correcto. Así que me voy a llevar seguramente. Pero no tenemos las milanesas, es decir, las mujeres con minifalda de Milán. No, pero no están mal las mujeres. No estamos mal las rancheras. No sé si mi esposa está de oyendo, pero no está nada mal, ¿no? No, bueno, si vieras en Jalisco qué guapas son las mujeres. Digo, con todo respeto a tu esposa, tú no vayas, ¿eh? No, no, no. Qué gusto que estés con nosotros. Tienes apenas unos meses de llegar a México. Oye, ¿cuántos lanzamientos, nueve lanzamientos tiene Mercedes este año en el mundo? Estamos encantados. Están a lo que dan. Sí, el año pasado también tuvimos ocho o nueve lanzamientos este año también. Clases C Coupé. No hablábamos solamente de Mercedes, también lanzamos el nuevo Smart. Dos puertas, cuatro puertas y sigue clase E, supuestamente el auto más inteligente del mundo, que sigue en pocas semanas y así seguimos. Así que estamos realmente encantados. La gente le gusta muchísimo el nuevo design. Por eso no te traje un modelito que no es una casualidad, es el S, que no es un coche nuevo, es un coche que salió hace bastante años, el Gullwing, que famoso un poco... Sí, y eso fue un inicio de la, digamos, del lenguaje nuevo de design, que siguió después con el clase A, etcétera, etcétera. Todo lo que vemos es, tratando de combinar 130 años de historia, mitos, flecha de plata y modernidad, Fórmula 1, auto más dinámico. No es fácil, pero creo que es bastante bien hecho. Déjame comentarle al público que me dio un coche a escala. No vayan a pensar que me trajiste de regalo, que no hubiera sido un mal detalle. El de verdad, el dos puertas este, que vale un millón de dólares, no hubiera sido nada malo el detalle. Pero agradezco con el mismo cariño. Sí, sí, estoy hace poco aquí, entonces por ahora vamos con el modelito. Oye, y hoy por hoy este C Coupé que vamos a salir a probar en un momento. Y mientras tanto, Rade Jeline, con quien estoy ahora en la cabina del Mercedes, vamos a ir platicando qué características tiene esta Mercedes, que me gusta que aún se conecta la llave. A mí me gusta tener la llave puesta ahí, es como aprendí a manejar y es esta parte conservadora, que dentro de la gran novedad, de la gran tecnología que ha desarrollado Mercedes con todos los sistemas de seguridad, nos da esta cuestión todavía conservadora. Yo empezaría allí con el design exterior. Creo que antes de la pausa hablamos un poco de los 130 años de Mercedes. Para nosotros siempre la dificultad de combinar la tradición, que son 130 años, como ya dije varias veces, somos, reinventamos el automóvil y tenemos una trayectoria impresionante de vehículos famosos, si es el Gullwing, si son las flechas de plata, si son, obviamente el coche es famoso de los 50, los pagos de los 60, etc. Y la modernidad, la Fórmula 1, donde estamos. Yo creo que este coche es una combinación perfecta de estas cosas, donde se ve la tradición, donde se ve, obviamente, también la modernidad. De adentro, también tiene el lenguaje de los vehículos como el SLS, como el GT, con la ventilación redonda, con los materiales, lo que no es fácil de explicar, obviamente, también tiene el smell, el odor muy en particular, cuando se ve de Mercedes adentro del vehículo. ¿Qué velocidad alcanza este coche? Mejor dicho, ¿con qué motor viene este vehículo? Los vehículos vienen por ahora con tres motorizaciones, 180, 200, 250, estamos hablando entre 154 y 220 caballos de fuerza, aceleración 6,8 segundos a 100 kilómetros, o sea, tiene prestaciones de, a pesar de ser motor de cuatro cilindros, de una, digamos, de una máquina muy importante. Los valores de consumo son al nivel de la tecnología, así que estamos hablando de vehículos realmente con todas las prestaciones del año 2016 y adelante. Primer arranque, ¿qué sistemas de seguridad nos presenta este Mercedes dentro de las novedades? Bueno, obviamente ya no hablamos, que es obvio, temas como ASR, ABS, MSP, obviamente con siete airbags en el vehículo, estamos hablando de Collision Prevention Assist, estamos hablando de la Attention Assist, o sea, básicamente el vehículo te dice, ahora manejaste demasiado tiempo, tienes que hacer una pausa, te ayuda a descubrir obstáculos en la vía. Esos son, digamos, la mayoría de cosas que son típicos y estándar ya de los vehículos de Mercedes-Benz en general. ¿A dónde va el futuro de Mercedes? Siempre van cuatro, cinco, diez años adelante, y eso es lo que lo ha caracterizado para cada año innovar. ¿Oye, hacia dónde va? ¿A los autos, a los automóviles que se van a manejar solos? ¿Esa es realmente la tendencia? No es el futuro, ya es el hecho, es el presente. Nosotros somos la primera marca con el nuevo clase de producción, no hablo de un protótipo de producción, tiene una placa en el estado de Nevada, Estados Unidos, para probar un auto que cuida de a solo. Y es que la sensación de manejo, Radek, es maravillosa cuando tienes un buen coche. Ahora, me llama la atención la acústica de este vehículo. ¿Cómo lo hacen tan silencioso, siendo dos puertas que es relativamente sport, con todo lo que tenemos en estas calles de problemas de pavimento, es muy, muy silencioso? Bueno, es un secreto, 130 años de desarrollo. Obviamente, es un tema, digamos, de ingeniería, de combinación entre las distensiones neumáticos, la aislación de la cabina, del motor. Obviamente, es un tema de experiencia. Yo diría, hoy en día, casi lo más fácil que podemos hacer un auto totalmente digitalizado. Cuando hablas con los ingenieros, te cuentan que lo más difícil de desarrollar hoy en día son los asientos, porque los cables, todas las funciones que tienen, tienen que llevar una masa de cables de electrónica, que realmente son sistemas muy complejos. Y en novedades tecnológicas, además de los sistemas de seguridad, ¿qué presenta ahora Mercedes en un vehículo como este? ¿Cuánto vale este? ¿Qué garantía tiene? ¿Y qué novedades tecnológicas tiene? Bueno, el vehículo vale, aparte, está valiendo a partir de 590.000. Obviamente, tenemos garantía de tres años. Tenemos amplia red de distribuidores a nivel nacional. Cuenta con, digamos, respaldo en la fábrica de todo lo que el cliente necesita. Trae una serie de cosas, de innovaciones que son los únicos en el mercado. Yo creo que es típico para la cama de los productos. No es solamente este vehículo, sino que estoy hablando de en general de Mercedes. Si tomamos la feria, podríamos salvar una hora. El desafío aceptado. I love you, honey. Mercedes-Benz. The best or nothing.